Ok, es 1990, tengo 9 años y estoy muy estresada. En mi clase de tercero trato de poner atención y copiar al mismo tiempo. Y de pronto, me borran la pizarra. Mi maestra de tercero fue doña Olga y la metodología que usaba no era muy efectiva. Pero, ¿qué era lo que fallaba exactamente? Lo primero es que en la clase de la maestra pasábamos copiando grandes cantidades de texto. El espacio de la clase no era inclusivo. Y sobre todo, el contenido en las clases era repetitivo y sin espacios para participar. El problema con la clase de la maestra Olga es que no estaba diseñada desde la inclusión y no atendía las necesidades de las y los estudiantes. Posiblemente la maestra no tuvo la oportunidad de conocer sobre el diseño universal. Y tal vez si tratáramos de hablar con ella y proponerle que siga los principios del DUA, nos preguntaría, ¿cómo se hace eso? Bueno, ¿recuerdan las tres redes de conocimiento que participan en el proceso de aprendizaje? Cada red se relaciona con una pregunta. Así que para empezar, podríamos decirle que se cuestione. ¿Qué? ¿Qué información o conocimiento quiero que el estudiantado aprenda? ¿Qué información es prioridad de mi curso? Luego, ¿cómo? ¿Cómo aprenden las y los estudiantes en la asignatura que imparto? ¿Y qué opciones tienen para expresar lo que aprendieron? Y por último, el por qué. ¿Por qué el estudiantado va a estar interesado en aprender? ¿Qué estoy haciendo para que se sientan parte del proceso y participen? Estas preguntas son un punto de partida. Y aunque cada caso es particular, podríamos proponer varias acciones para responderlas. El qué nos ayuda a tener claro el contenido, para así plantear formas de presentarlo. Puede ser útil entonces contar con distintas opciones de información por medios visuales y variedad de información sonora también. Considerando el cómo, podemos pensar en evaluaciones alternativas con diferentes niveles de desafío. Y no solo en el clásico examen escrito. Así, damos la oportunidad a la persona estudiante de conocer sus capacidades. Y pensando en el por qué, podemos facilitar espacios que se enfoquen en la motivación y en la interacción. Siempre tratando de que la persona estudiante se sienta tomada en cuenta y perciba la información como algo novedoso. Y si después de todo, la maestra nos preguntara, ¿en qué benefician esas consideraciones? Podríamos mencionarle las ventajas que el DUA ofrece para ella y sus estudiantes. Las y los docentes entenderán mejor a sus estudiantes, al considerarles una población diversa. Estarán listos para aplicar distintas planificaciones tomando en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje. Esto les ayudará a cumplir de forma más efectiva los objetivos iniciales. También serán promotores de eliminar prácticas de exclusión y discriminación. Y se vincularán mejor con los contenidos del curso y con sus estudiantes, potenciando sus habilidades gracias al uso de una metodología variada. Las y los estudiantes, por su parte, participarán de un espacio más abierto. Fortalecerán destrezas en el trabajo colaborativo e individual. Y tendrán más posibilidades de aprovechar el curso y alcanzar metas específicas, ya que podrán acceder a recursos adaptados y ajustados desde el principio. Ahora, es cierto que la maestra Olga no enseña en la UNED y no está vinculada con el aprendizaje a distancia. Entonces, ¿por qué comparar su experiencia con lo que las y los docentes de la UNED pueden enfrentar en clase? En realidad, en la UNED se utilizan muchos espacios presenciales de interacción como las tutorías, encuentros, jornadas y eventos. Además de espacios virtuales con recursos que, al ser aplicados incorrectamente, pueden dificultar el proceso. Por eso es importante pensar en que el espacio físico debe contar con todas las condiciones de acceso para toda la población, incluyendo las requeridas por personas con discapacidad y otras poblaciones como mujeres embarazadas o personas adultas mayores. Que debe ser cómodo, estar bien iluminado, ventilado y tener buena acústica. Además de contar con el mobiliario adecuado para las actividades a realizar. Y que, en la medida de lo posible, permita realizar cambios de dinámicas cuando sea necesario. También en espacios virtuales se debe considerar que Los entornos deben ser ordenados y claros. El lenguaje debe ser sencillo y todos deben contar con una breve descripción del curso o asignatura. En la medida de lo posible, deben utilizarse imágenes simples y sin muchos detalles. Todas incluyendo texto alternativo. Y, por último, que el entorno y los recursos utilizados deben contar con las características y opciones de accesibilidad requeridas. Más adelante profundizaremos en este tema. Pero estas consideraciones iniciales ayudarán a que las y los estudiantes se sientan en un clima de aceptación y confianza, con canales de comunicación libres, sin temores ni amenazas. Siempre habrá estudiantes cuyas características y particularidades no sean las correspondientes a lo que esperan quienes se aferran a la norma. Pero gracias al DUA podemos pensar en más aprendizaje y espacios constructivos que en frustración y borradas de pizarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!